¿Sabías que la pérdida de cabello afecta a millones de personas en el mundo? De acuerdo con las estadísticas, son casi 35 millones de hombres y 21 millones de mujeres que padecen esta condición. ¿Y qué tiene que ver esto con el cannabis? La verdad, mucho, ya que la planta puede aportar importantes beneficios para prevenir y tratar la calvicie. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo el cannabis nos puede ayudar a mejorar esta condición. La evidencia sugiere que el cannabis produce el ambiente ideal para un pelo saludable y sano. Como primera medida, existen muchos estudios sobre el cannabis para tratar la ansiedad y el estrés, factores que están asociados a la caída del pelo. Es muy probable que alguna vez, luego de cepillarse el cabello, te asustes al ver una gran cantidad de pelo en el cepillo. ¿Es esto una señal de que estás comenzando un proceso de caída del cabello? ¿Debes encender todas las alarmas? En la mayoría de los casos, especialmente entre la población masculina, detrás de la pérdida progresiva y continuada de cabello, existe una predisposición genética. No obstante, en muchas ocasiones la causa principal o uno de los factores que agravan la pérdida de pelo está en algún tipo de patología, situaciones de estrés, en factores ambientales externos, en la carencia de ciertas vitaminas o algunos oligoelementos esenciales. El cannabis para prevenir la pérdida de cabello. El cannabis poco a poco se ha ido ganando un importante espacio en el ámbito de la belleza y cada día es más usado en la cosmética natural. Ya se considera algo normal visitar los grandes almacenes de cadena, tiendas de barrio o naturistas y encontrar presentaciones de productos para el tratamiento capilar con el cannabis como ingrediente principal. Para que el cabello crezca más rápido se pueden emplear muchos fármacos, pero con el tiempo y gracias a sus efectos adversos estos pueden resultar muy mal. Ahora, el cannabis se muestra como una excelente alternativa para regenerar el cuero cabelludo. Científicamente esto es bastante fácil de explicar. El consumo de marihuana hace que los niveles de testosterona bajen y los niveles de estrógeno se eleven en nuestro cuerpo y esto a menudo es más notorio en los hombres que en las mujeres. Los altos niveles de estrógenos son conocidos por causar un rápido crecimiento del vello. Sin embargo, la disminución de los niveles de testosterona pueden producir infertilidad y disminución del apetito sexual. Por ello, la recomendación siempre será regular y moderar su consumo. Una de las principales recomendaciones para quienes están interesados en iniciar un tratamiento para disminuir la pérdida de cabello es emplear el cannabis de manera tópica. El aceite de esta planta, especialmente el CBD, estimula el crecimiento del pelo ya que suministra nutrientes e hidrata y fortalece el tallo piloso. Además, estimula el flujo sanguíneo, reduce la inflamación y las irritaciones del cuero cabelludo. No es cuestión de que el cannabidiol sea la solución mágica que ayuda a resolver estos problemas de calvicie. Sin embargo, los estudios científicos están revelando cada vez más nuevas propiedades curativas y beneficiosas para la salud de esta sustancia derivada del cannabis y especialmente en el campo de la salud capilar. Las investigaciones sobre CBD y alopecia son muy prometedoras y sin duda nos depararán muchas buenas sorpresas en los próximos años. Si aplicamos el cannabis directamente y en cualquiera de sus presentaciones para el cabello, los folículos absorben una fórmula totalmente natural llena de proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales, incluido omega 3, 6 y 9. El cannabis, aplicado de primera mano sobre el cuero cabelludo, nutre e hidrata el pelo. El aceite de cannabis penetra rápidamente en el tallo piloso para retener los nutrientes y la humedad, incluso podría ayudar a mejorar la psoriasis y la dermatitis en algunos casos. Cannabis y la pérdida de cabello Existen diversos factores ya sean genéticos, biológicos y o ambientales que pueden provocar la caída del cabello. Esto puede ser un problema permanente o transitorio. Un estudio realizado en 2007 concluyó que el hábito de fumar cannabis podría causar pérdida de cabello y otros efectos negativos que el THC causa en la estructura capilar. Además, debes tener en cuenta que si eres un fumador habitual de marihuana, esta puede ser la causa para el crecimiento de tu cabello, pero también la pérdida de pelo y la memoria al mismo tiempo. Recuerda que cuando hablamos de marihuana, hacemos referencia a los altos niveles de THC y siempre hemos recalcado que su consumo en exceso puede traer consigo ciertos efectos no deseados. Claro está que no todos los organismos reaccionan de la misma manera a los cannabinoides y es posible que consumas marihuana y jamás veas o sientas estos impactos. Las especulaciones sobre los peligros o bondades del consumo de marihuana afectan a una gran multitud de áreas en la salud, entre las que se encuentran las de la salud capilar. Harán falta mayores estudios para saber con certeza los efectos a largo plazo. Mientras tanto, y sabiendo que la prudencia es una virtud, el consejo parece ser obvio. Evita los riesgos. Yo soy Carlos Villada y este es el capítulo número 76 de Cana Medical Podcast. Si consideras este contenido relevante para ti, ¿qué esperas para suscribirte, darnos un like o dejarnos un comentario opinando sobre este tema? Como dato adicional, este podcast nace de una afirmación popular que dice ¿Has visto un marihuanero calvo? Por eso podríamos decir que la cultura rasta es un fiel ejemplo de que la marihuana ayuda a crecer el cabello en abundancia. Gracias por escucharnos. Lo invitamos a dejar sus comentarios. Hasta un próximo episodio de Cana Medical Podcast.